Tranquilo, acomodate bien, traete algo para tomar. Comienzan 30 minutos de Buenas Noticias del mundo de la arquitectura y de la construcción. En este programa de Cifras TV te vamos a hablar de coherencia y continuidad. Sumario de este programa. Primero te vamos a presentar coherencia y continuidad de gestión y de trabajos de la mano de la Universidad Nacional del Litoral. Estuvimos entrevistando al arquitecto Marcelo Saba en dos partes la nota. Primero hablamos de lo institucional y después nos metimos de lleno en un proyecto de singulares características. Y vamos a presentar de la mano del arquitecto Saba el nuevo aulario de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Dónde va a estar ubicado y cuáles van a ser sus funciones? Y hablando de estudiantes, Los Conectados nos van a presentar la nueva bici eléctrica. Esta, sin rayos. Hoy Los Conectados vamos a presentarte un nuevo medio de transporte. Se trata de la última tecnología en bicicletas. Y hoy creo que la que se lo merece es la licenciada de Los Conectados. No sé, dejamos el chivo a ver si alguien me lo regala por el título. Me dejaron la vara muy alta. Y de Revista Cifras Digital te vamos a seguir presentando las características de forma tal que le saques jugo cuando la recibas en tu celular o en tu computadora o en tu tablet. Y como nos gusta hacer siempre te vamos a presentar un nuevo producto en el mercado. Estamos hablando de un nuevo producto que viene de la mano de A Todo Color Pinturería y se trata de un enlucido para obra. Te vamos a hablar de Le Corbusier, por supuesto que conocemos toda su trayectoria, pero te vamos a hablar de Le Corbusier y su refugio especial en el mundo. Te vamos a mostrar el lugar que eligió para pasar sus últimos años de vida, pero muy particularmente te vamos a mostrar el objeto que diseñó para vivir allí. Hasta aquí llegó el sumario. Ahora compartí con nosotros estas buenas noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!